Estos temas que también resultan de interés social, ¿por qué con el Mundial la Sociedad Mexicana se olvida de los problemas que aquejan a nuestra nación? Para hablar sobre la psicología del fútbol me da mucho gusto saludar al maestro Omar Cerrillo, especialista en Cultura del Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México, Omar. Gracias por estar con nosotros aquí en Foro TV. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Oscar. Pues se reitero la pregunta, ¿por qué la sociedad mexicana está tan imbuida en el fútbol y sobre todo, sobre todo con la selección mexicana? Bueno, yo creo que rebasa el aspecto meramente mexicano. Si hemos visto las tomas que nos mandan las diferentes televisoras desde estas instalaciones, por ejemplo aquí en el Zócalo, el FAMPES que le llaman. Tú puedes ver que en todas las plazas, incluyendo Acra en Ghana o Berlín en Alemania, pues la gente se volta y va y observa ahí todo el fenómeno futbolístico. Lo que sucede es que a partir de que estamos en una era de globalización, los referentes culturales han cambiado. Ya no generamos las naciones, los grandes héroes en torno a las guerras, por ejemplo. Ahora que estamos precisamente en el tema del bicentenario, pues tenemos muy en voga los héroes nacionales, Miguel Hidalgo, Francisco Villa, Emiliano Zapata, José María Morelos. Esos héroes que fueron generados en batallas, en conflictos armados, hoy por la democracia, por la globalización, además lo de la democracia viene mucho al caso de él. Esto tiene que ir cambiando. Tenemos que ir trasladando a héroes donde esta guerra es simulada, se hace en un plano simulado de esa grana verde y tenemos un ejército de once contra once. Y entonces todo el orgullo patriótico, todo el orgullo nacional se ve volcado sobre ese referente particular que es un equipo deportivo. Pero sucede lo mismo en sociedades como en Brasil, por ejemplo, en Argentina, en México, son verdaderos tramas nacionales, ¿no? Quizá no ocurra tanto en Europa. Es por esta misma explicación que nos da, esta carencia, digamos, de héroes, en parte. Pero, mira, Europa también tiene esos fenómenos. Yo he estado muy en contacto a través de las redes sociales, por ejemplo, en España, por ejemplo. Y ellos no tienen, es la primera vez que se les presenta una selección nacional con posibilidades de ganar el campeonato mundial. La gente está muy volcada en el equipo y tiene todo este fervor y todo este sentimiento en torno a la roja, a la furia roja. Es un poco menor porque ellos están pasando en un proceso de globalización muy diferente. La Unión Europea, los procesos culturales, económicos y políticos que se generan a través de la Unión, permiten que haya otros procesos y otros lazos de identificación. Ellos tienen, y lo podemos ver en el mismo fútbol, por ejemplo, en los clubes tan exitosos de Europa, en Barcelona, que es el mejor referente. En Barcelona, todo el lenguaje interno del club es en catalán, algo mucho más local incluso que la propia nación española. Entonces es un restaurante de la región de Cataluña que es un gran logro, además porque surge en contraparte al Real Madrid que crece en el fenómeno del franquismo. Es el equipo franquista por excelencia, mientras que el Barcelona o el Atlético de Bilbao son equipos regionales. Pero el Barcelona de hoy, además de ser catalán y ser regional, es un equipo que recibe a muchos futbolistas de los franqueros. Y eso motiva que, por ejemplo, nosotros los mexicanos tengamos una cierta asignidad con el equipo, simple y llanamente porque juega Rafa Márquez ahí. Entonces, viven su localidad, pero a la vez se insertan en el fenómeno de globalización. Y si lo revisamos en otros fenómenos de la propia sociedad europea, se viven las localidades, se vive la nacionalidad y ahora se vive el paneurofeísmo. La gente puede viajar de un país a otro sin ninguna traba el día de hoy. Y eso motiva que también haya un sentido de pertenencia europea. Y eso provoca en términos de fútbol que tengan las dos referencias también. Hay una gran identificación en torno al equipo nacional, pero también tienen otros referentes, además del equipo nacional, está el equipo local, está la Champions League. Y dentro de los procesos sociales hay otras cosas que las siguen importando. En el caso específico de la selección mexicana, ¿son siempre mayores las expectativas que se hace la afición con respecto de las capacidades y las habilidades de los propios seleccionados? Yo, en mi punto de vista personalísimo, creo que no tanto. O sea, sí, pero no tanto como a veces los críticos nos dicen de que se infla mucho al equipo y entonces viene la decepción, incluso hasta el muerto popular de la decepción de semana. Yo creo que no. También en términos deportivos hemos visto avances en nuestros futbolistas. Ya se han ubicado en estos equipos y tienen puestos titulares algunos de ellos. Sin embargo, tampoco estamos para estar en estas fases, por ejemplo, semifinales. Se crea una mayor expectativa porque la gente requiere, en un estricto sentido cultural, requiere un aliciente. La cultura, en términos generales, y ahorita repito lo del Bicentenario, nos sirve para generar ese referente donde la gente se involucra en un proyecto nacional. Para eso sirve todo aspecto cultural, desde el Palacio de Bellas Artes hasta la selección de fútbol. Y hay esa necesidad. Lamentablemente, el devenir del país en los últimos años motiva que la gente cada vez busque más ese tipo de referentes. Y el fútbol, cada cuatro años, nos brinda esa oportunidad de buscar en ellos ese referente. Quizá no ganen ni siquiera el famoso quinto partido, no lo accedan. Pero sí hemos visto, por ejemplo, en el último mundial, precisamente cómo más de nuestros jugadores se exportan. Y probablemente tengamos ese fenómeno nuevamente. Y eso, de alguna manera, también representa ese aliciente que la gente está buscando. Finalmente, déjame preguntarte, como sociólogo, ¿es muy factible que estos jugadores, estos ídolos del fútbol en México pudieran ser, pudieran contribuir a otros logros sociales? Yo creo que sí. El mejor ejemplo es el propio Pautemo Blanco, el último gran involucrado del fútbol mexicano, la cara de Rafa Márquez, donde son contextos diferentes. Y nosotros en Pautemo, por el origen social, es un tipo de barrio, de Pequitos, y que todos hemos escuchado su historia de cómo se ha desenvuelto a través del deporte. Y justo creo que el deporte y muchos otros aspectos culturales, las artes, la música, algo tan representativo de México, son muy importantes para esa cohesión social de la que estaba hablando. La cultura lo que nos permite es presionar a la gente, identificarla, meterla en el mismo grupo, decir para allá vamos. Y eso es un buen recurso que debe tomar en cuenta la nación, justo en estos tiempos de crisis, de seguridad, de crisis económica, de crisis política. Le debemos dar a nuestros niños y a nuestros jóvenes referentes de este tipo, para que entonces aspiren a una vida de este tipo, y no piensen que todo está perdido por haber nacido en estas condiciones adversas que mencionamos. Así con los deportistas hay lo que llamamos también los héroes sociales. Hay gente que puede enviar a la niñez y a la juventud, como has dicho, como referentes, y pues que encuentren otros caminos, ¿no? Así es. Que se den cuenta que además de ese entorno adverso, hay la posibilidad de desarrollarse en este país, que tiene también muchas oportunidades, tiene muchas cosas bellas, y que creo que tenemos que aprovechar unidos medios de comunicación, académicos, tenemos que hacer un grupo en común para empujar a nuestra juventud y a nuestras niñas hacia un proyecto de nación que nos lleve a todos a mejor fuerza. Exactamente, lo que estamos buscando iniciativamente es identificar a estos héroes sociales que estamos haciendo. Omar, te agradezco tu presencia aquí en Foro, te doy muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Oscar. Gracias a ti. Este es Omar Cerrillo, sociólogo del TEC de Monterrey. Muchas gracias.